En esta página, usted encontrará nuestras recomendaciones para comprar monedas de plata. Nuestra selección incluye gran variedad de monedas y barras, cuyo valor principal está basado en el peso del metal precioso. Las mejores opciones siempre son American Eagles, monedas modernas de plata y barras y lingotes de plata. Hoy en día, la gente en todo el mundo compra monedas y lingotes de plata por muchas razones, incluyendo la diversificación de portafolios, apostar en contra de una posible caída del mercado o hasta coleccionar algo de valor duradero para heredárselo a sus hijos y herederos. Si está interesado en saber más acerca de metales preciosos y necesita información sobre los mercados, que sea clara, concisa, confiable y oportuna, por favor, llame a uno de nuestros asesores de monedas de plata. Si necesita ayuda en español, con gusto lo conectaremos con la persona indicada. Gracias por ver este video. Esperamos poder hablar pronto con usted.